Concierto de la Sinfónica de la Sedena. La Orquesta Sinfónica de la Secretaría de la Defensa Nacional estuvo presente en la reinauguración del Teatro de la Ciudad Narciso Mendoza en Cuautla. No dejes de ver este magno concierto. Concierto de la Sinfónica de la Sedena. Sábado 22 horas y domingo 20 horas. Canal 49, el canal de Morelos. ¡Gracias!